¿Qué es el consumo en Ecuador? 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 La primera es que el cliente moderno apostará por productos de marca reconocida, buscando familiaridad y calidad. Y la segunda es que se divisa una fuerte tendencia por el consumo saludable que genera cerca de 69.900 millones de dólares en la región. ¿Qué es el consumo en Ecuador? ¿Qué es el consumo en Ecuador? ...de Global Heat y Creative y Media de Nestlé, y ponente también del Congreso, señala que en estos tiempos, donde la revolución digital, con sus infinitas posibilidades de destrucción y creación, continúa poniendo al marketing de cabeza, no debemos olvidar el poder de los insights como generadores de salud, marcaria y resultados de negocios. Ante este panorama, finalmente el marketing hoy en día tiene un gran reto, ser el protagonista tangible del crecimiento de las empresas.